Más que nos mandó la autora y de mi lectura, la idea es darles ganas de comprarlo y de leerlo. Este, también conocido del gran público, que las sociedades mesoamericanas, en particular los mayas, tuvieron amplios conocimientos en astronomía y elaboraron calendarios complejos. También se dice que los mayas inventaron el cera. Pero, aparte de muchas cosas que se saben o que se dicen, que son generalidades, no se había hecho hasta la fecha una investigación de envergadura acerca de los usos del número en Mesoamérica. Y es lo que se propuso Daniel López. Entonces, el libro, el imaginario de los números entre los antiguos mexicanos, se aventura en un terreno muy poco explorado por los estudios anteriores y aborda por primera vez el tema desde puntos de vista nuevos. Son tres estos puntos de vista. El primer punto de vista es que el libro habla de los antiguos mexicanos, que se basa en los mexicas, básicamente, que ocupaba en el centro de México en la época de la conquista española, y se basa en su lengua, el náhuatl, porque los números se dicen de manera diferente en las lenguas diferentes. En efecto, los mexicas nos han dejado pocas grandes cifras, pero contamos con abundantes documentos de la época de la conquista que contienen innumerables datos en torno a los usos sociales y rituales de los números que nunca han sido aprovechados para un estudio específico. Y es sobre esta base que el libro entabla una comparación con los mayas, entre mexicas y mayas, y que busca los principios matemáticos todavía en uso entre las poblaciones indígenas de México. El segundo punto de vista del libro es que revisa todos los campos sociales en los que se usaban los números. Mientras los estudios anteriores privilegiaban ciertos aspectos, como el calendario, por ejemplo, que todos ustedes conocen seguramente, este libro ofrece una revisión sistemática y completa de los ámbitos de la utilización del número. Las numeraciones orales y escritas, el empleo del número en las cuentas tributarias, los censos y las operaciones comerciales, en el calendario, obviamente, en las medidas, en la adivinación, en los juegos, en los mitos y en los rituales. Y el tercer punto de vista del libro es que el libro aborda los números desde un punto de vista cultural. Los campos de utilización del número fueron realizados porque el objetivo era entender los usos sociales y rituales del número en la civilización méjica. Ese es el objetivo mayor de la autora. y a partir de una hipótesis de que los procedimientos cognitivos que ahí se desarrollaron respondían a la forma y a las necesidades específicas de esta sociedad. O sea, que los mexicas o los mayas usaron los números en función de sus necesidades culturales, sociales, políticas, religiosas, que no se puede separar esos usos sociales de los números. En efecto, contrariamente a la visión que prevalece en nuestra sociedad actual y tiende a limitar las funciones del número al intercambio económico, el número mexicano era, ante todo, un objeto político-religioso. Y es eso que demuestra el libro. Crear una identificación entre el hombre y el cosmos. O sea, todo lo que lo rodea. Descifrar el futuro para incluir en el destino, tales eran las preocupaciones de los mexicas. Y todo eso lo hacían con los números. Y el libro se pregunta, ¿a cuáles usos del número? El título es Las medidas del tiempo. Las medidas del tiempo se presentan de manera sintética el sistema calendárico de los mexicas comparado con el maya. Como esto es algo que ya se conoce bastante, no voy a insistir sobre este capítulo, solo que entre el calendario anual de 18 meses, el calendario ritual de 20 signos. O sea, hay muchos estudios que ya existen sobre el calendario, pero Daniel sí le da algún capítulo que habla de calendarios y de números en calendarios. Luego vienen capítulos que son más originales. El capítulo 5, 5, se llama El cosmograma. El cosmograma, ¿qué es el cosmograma? El cosmograma es un aspecto fundamental de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. No sé si les puedo enseñar, va a ser difícil enseñarle uno, porque hay muchos dibujos en este libro, hay muchas ilustraciones. El cosmograma es una representación del mundo por medio de la forma geométrica de un cuadril. El capítulo 11, los ritos y los días. El capítulo 12, los depósitos rituales. O sea, que el libro termina en un capítulo sobre los depósitos rituales, que en realidad es a partir de ahí que Daniel Lube empezó a pensar en los números, como lo dijo Martín. Viendo los depósitos rituales en Guerrero, es así como empezó a reflexionar a raíz de los números. Entonces, el capítulo 10, sobre la contabilidad ritual, explica, se muestra que durante las fiestas méxicas, todo se contaba. Y que todo era muy coherente y muy fijo. O sea, cada fiesta tenía cierto número de sacrificadores, cierto número de víctimas, cierto número de víctimas, hombres de víctimas, mujeres, un cierto número de episodios rituales, en un mismo ritual, un cierto número de objetos ceremoniales, de platillos, de incensamientos, de procesiones, de danza. O sea, que todo estaba calculado y no se podía hacer cualquier cosa. En el libro da algunos ejemplos sobre, es página 255, sobre el tipo de ritual, está como, son bastante, por ejemplo, los actores de los rituales. Dice Daniel Lube, examinaré primero los sacrificadores. En un ritual que se llama X-Xokotluetsi, no sé si pronuncio bien, tres sacerdotes del fuego se encargaban de arrojar a las víctimas a la hoguera e instalar el elevado mastit que representaba el fuego, en consonancia con el simbolismo numérico de esta potencia natural, que es el tres, como decía antes. Luego, en otro ritual que se llama Dos Tlacaxi Pehualitzli, los cautivos atados por medio de una cuerda a una tierra circular y provisto de armas ficticias, debían enfrentar a dos guerreros águila y dos guerreros jagua. Y es así, ¿no? Igual para las víctimas. Entre los personificadores había... ...la investigación sobre los números. A partir de la introducción que hizo nuestra autora Daniel Lube, utilicé como varios de los conceptos y de la información que ella aborda para hacer un pequeño ensayo que es una pequeña reflexión sobre la importancia de los números. Los números son utilizados desde antiguo con diversos propósitos. Medir el tiempo, la edad, contabilizar objetos, intercambiar o vender bienes, medir superficies, construir, tomar temperatura, altitud, longitud, calcular la presión, el peso, la masa, la velocidad, predecir el clima, medir ondas electromagnéticas, realizar estadísticas, conteos de población, en la programación de software, etc. En cualquier cosa en la que pensemos están involucrados los números, incluso en nosotros mismos, pues desde que nacemos se nos asigna en el acta de nacimiento un número de identificación. La idea de que el número es un lenguaje innato tiene muchos adeptos. Según Doñate, el sentido natural del número se manifiesta en los seres humanos y en algunos animales, por ejemplo, en aquellos que guardan reservas de comida. Sin embargo, los animales solo perciben cantidades, es decir, perciben poco, mucho y nada. Contar, calcular, medir y pesar no son cualidades que ningún animal haya adquirido además del ser humano. Con los números, el hombre creó un sistema perfecto y universal que comprendemos todos, que encierra una verdad precisa y absoluta, sin lugar a subjetividades. A decir de David Pett, la matemática ha aislado y refinado varios de los elementos abstractos que son esenciales a todos los lenguajes humanos. Las matemáticas han sido consideradas por algunos estudiosos como un sistema de notación semejante a una lengua, pues poseen las siguientes características. Un sistema de notación basado en símbolos, un vocabulario correspondiente. Todos reconocemos las palabras como suma, resta, multiplicación, división, porcentaje o exponente. Una gramática que se constituye por normas que nos indican cómo usar estos símbolos. Por ejemplo, hay reglas para calcular áreas, volúmenes o promediar cantidades. Una comunidad de personas que usan y entienden estos símbolos. En la actualidad, el uso del número arábigo se ha generalizado en muchos países, salvo en comunidades primitivas que conservan sus propios sistemas. Un conjunto de significados que pueden comunicarse con estos símbolos, como ganancia, pérdida, mayoría o igualdad. Según Bobaulmoni, el lenguaje matemático es mucho más exacto que cualquier otro, pero al mismo tiempo también es el más limitado. Creeríamos entonces que pocas cosas se pueden expresar a través de los números y las matemáticas. Incluso sería posible señalar que no hay oportunidad de demostrar con números las complejidades del ser humano. Sin embargo, los números han sido pieza clave para el desarrollo de las civilizaciones y de la humanidad, desde el origen del hombre hasta los progresos de los últimos 50 años en todos los campos. La medicina, la informática, el arte, la antropología han ido de la mano de los avances de los métodos de cálculo. La investigación que nos presenta Daniel de Hube en su libro El imaginario de los números entre los antiguos mexicanos resulta un estudio muy relevante para comprender la importancia de los números a nivel global, ya que expone un panorama de la historia de las matemáticas, su enfoque cultural y las posturas que algunos estudiosos han tomado respecto a su desarrollo y evolución, para después adentrarse en los sistemas numéricos amerindios, su distribución en el continente y así llegar a México prehispánico y abordar la escritura de los números, los sistemas posicionales, las medidas, los calendarios rituales anuales y de horizonte, los siglos, los ciclos, los cursos solares, la visión de la cosmogonía y el espacio temporal, las cuatro direcciones del mundo, los astros, las potencias naturales, las divinidades, la planificación numérica, los almanaques, así como mediciones más terrenas como las medidas del cuerpo que eran las unidades de medida y sus equivalencias. La autora también se adentra en los manuscritos que se enfocaban a pronosticar el porvenir de una persona, de una pareja, del crecimiento del maíz y así llega hasta los juegos de azar, las adivinaciones y los rituales. Este libro nos ofrece una amplia gama de usos y concepciones del número en el México antiguo que pueden dar luz sobre otros sistemas numéricos de América y que revelan